La Máquina Nadie se muere por un amor que te haya atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón De tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te haya atrochado tu corazón Nadie se muere por un amor que le pagando Ay por un amor que le está doliendo ahora Ay por un amor que le está doliendo ahora Ay el corazón te doy un consejo Olvídate de eso porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que le está doliendo ahora Ay el corazón te doy un consejo Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Nadie se muere 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 Por un amor Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Súbete La máquina La máquina